La-La-La-La-La-La-La la-La La-La-La-La-La La-La-La-La-La-La-La-La La-La-La-La-La-La La-La-La-La-La-La La-La-La-La La-La-La-La-La-La-La-La-La-La Las silometas parecen y no solo rituales Una nuna sí me hacía falta Que me tiera en mi mano por su falda Se ve en la santa Es como yo que le cuya la maldad Dale, baby, no seas mala Fuerme a moverte, que eso me encanta Babecita, dame una, una pojita Tú eres una mamacita Cuando chingamos, baby, tú nunca te quitas Mueve de ese puri tan chulita como Anita Quiero manina, niña, ya, ya Dame tequila, no quiero vaina Bájale, subo la mini, ya, ya Tráeme bebida, no quiero agua Quiero manina, niña, ya, ya Dame tequila, no quiero vaina Bájale, subo la mini, ya, ya Tráeme bebida, no quiero agua Friki, friquitona Tú eres una chapichipadora Ella bella, quisima, pero no se enamora Mami, chingamos, hay que trate un diploma Ninguna se te jala Ella me dice, vete, papi, me la saca Saca Ella bella, fucha, quira, guaca, guaca Ella tiene cuba, ella para flaca La baby flaca Cuando chingamos, baby, tú nunca te quitas Mueve de ese puri tan chulita como Anita Quiero manina, niña, ya, ya Dame tequila, no quiero vaina Bájale, subo la mini, ya, ya Tráeme bebida, no quiero agua Quiero manina, niña, ya, ya Dame tequila, no quiero vaina Bájale, subo la mini, ya, ya Tráeme bebida, no quiero agua Bájale, subo la mini, ya, ya, ya Bájale, subo la mini, ya ¡Suscríbete al canal!